Buenas noches dinosaurio. Venga, estirate que ya es muy tarde. Muy bien, a dormir. Oh, qué gustito que se está en la cama. Oh, ¿qué ha sido ese ruido? Oh, ñiñec, ñiñec, ñiñec. Oh, hay alguien en mi habitación. Oh, me ha parecido ver un monstruo. Oh, ay, no me gustan los monstruos. Ay, ay, ñiñec, ñiñec. Manitas, ¿qué está pasando aquí? A Rabel le ha parecido ver un monstruo. ¿Y vosotros? ¿Habéis visto algún monstruo? Vamos a ver qué pasa en este cuento. No os lo perdáis. Y si os gusta, manitas para arriba, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amiguitos. Mmm, ñiñec. Hola, chicos. Rabel, te estábamos esperando para jugar. Solo faltabas tú. Sí que has tardado, Rabel. Sí, disculpad. Rabel, tienes cara de cansado. Es verdad, no haces muy buena cara. Ya, bueno. ¿Te pasa algo? Oh, no. No, no, no. No me pasa nada, chicos. Pues vamos a jugar. ¿Quién sube el tobogán conmigo? Yo, Rocky. Vale, Marshall, vamos. Voy con vosotros, chicos. Vale, Everest. Chase, ¿puedo jugar contigo? Pues claro. Ven, que nos subimos a este columpio. Vale. Zuma. Dime, Rabel. Te tengo que contar una cosa. ¿Qué cosa? ¿Tiene algo que ver con la cara de cansado que llevas hoy? Pues sí. Cuéntame. ¿Qué te pasa? Te lo cuento, pero prométeme que no te vas a reír de mí. No, no. ¿Cómo quieres que me ría? Vale. Pues que... Debajo de mi cama hay un monstruo. ¿Qué? ¿Ves? Te estás riendo. No, no, Rabel. Lo que pasa que me parece que no te he escuchado bien. Vale. Pues... Te decía... Que me parece que debajo de mi cama hay un monstruo. Esta noche no he pegado ojo. Rabel. Pero si los monstruos no existen. Sí que existen. Debajo de mi cama hay uno. A ver. ¿Pero cómo sabes que es un monstruo? ¿Acaso lo has visto? Bueno. No, no lo he visto. Pero lo he oído. Y me ha parecido ver una sombra. Pues no sé. A lo mejor era un animal. ¿Un animal? Pero si yo no tengo animales en casa. Pues no sé, Rabel. Oh, Zuma. Me tienes que creer. Bueno... Mmm... Pues si quieres hacemos una cosa. Si quieres para que no tengas miedo, esta noche iré a tu casa y me quedaré a dormir contigo. Oh, Zuma. ¿Harías eso por mí? Sí, Rabel. Y así salimos de dudas. Muchas gracias. Y ahora olvídate del monstruo y vamos a jugar un rato. Vale, Zuma. Mira. Esta es mi habitación. Qué chula. Me gusta mucho. Y... ¿Yo dónde dormiré? Pues solo tengo una cama. ¿Quieres dormir conmigo? Bueno, vale. ¿Como solo es una noche? Qué bien. Muchas gracias, Zuma. Tú sí que eres un verdadero amigo. Claro. Los amigos nos tenemos que ayudar, Rabel. ¿Quieres que vayamos ya a dormir? Ya es muy tarde y tú debes estar muy cansado. Pues sí, Zuma. Pero antes... Miramos debajo de la cama. Vale. Si así te quedas más tranquilo, vamos a mirar debajo de la cama. Yo miro por aquí y tú miras por allá, ¿vale? Vale, Rabel. Aquí no hay nada, Rabel. No. A ver... Yo tampoco veo al monstruo. Pero estaba aquí. Seguro que está escondido. A lo mejor solo sale por la noche. Venga, vamos a dormir. Vale. Dino, es hora de dormir. Ya puedes venir, Zuma. Buenas noches. Buenas noches, Dino. Buenas noches, Zuma. 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 Despierta. Despierta. Oh. ¿Qué pasa, Rabel? Qué sueño. Es el monstruo. ¿Qué? No lo oyes. Es el monstruo. Oh. Oh. Vaya, Rabel. Si tenías razón. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Te lo dije. Te lo dije. Vamos a atraparlo. Puede ser peligroso. Que va. Venga. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. ¡Ajá! No te muevas. Estás acorralado. Él es nuestro. Oh. 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 Por favor. No me hagáis daño. Por favor. No me hagáis daño. Vaya. Este monstruo. Tiene mucho miedo. Oh. Oh. Por favor. No me hagáis daño. No te vamos a hacer daño. ¿Pero qué haces en mi habitación? ¿Y qué haces debajo de mi cama? Menudo susto me has dado. Eso. ¿Qué haces en la habitación de Rabel? Lo siento. Lo siento. Es que mi hijo bolita. Se escapó. Nosotros nunca vamos a casa de las personas. Nos da mucho miedo. Y huimos de ellas. Y de los cachorros. Nos escondemos mucho, mucho. Pues nosotros pensábamos que los monstruos eran malos. Y por eso nos asustamos. ¿Vosotros os asustáis de nosotros? Sí. Vaya. Qué raro. Pues no os preocupéis porque los monstruos somos buenos. Y nos gusta vivir con monstruos. Muy lejos de donde vivís los cachorros y los humanos. Por eso, ahora que mi hijo se ha escapado y creo que está en esta habitación, estoy muerto de miedo. Pues no debes tener miedo. Nosotros te ayudaremos a buscar a tu hijo. Oh, muchas gracias. Qué amables que sois los cachorros. Podemos mirar a ver si se ha metido en el armario. Buena idea. A ver... Pues no. Aquí dentro no está. Qué raro. Oh, chicos. ¿Habéis oído eso? Sí. El ruido viene de ahí. Vamos. Ay, ay, ay. Qué miedo. No tengas miedo, monstruo. Nosotros te protegemos. A ver... Mirad. Creo que esta cajita se está moviendo. Es mi caja de los juguetes. Voy a abrirla. Pap, 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 pap. Mirad a quién tenemos aquí. Hijo mío. Pap. Vaya susto que me has dado. No te vuelvas a escapar. Vamos, hijo. Que mamá debe estar muy preocupada por nosotros. Gracias, cachorros. Gracias y lo siento. No os preocupéis. Ha sido una nueva experiencia. Jejeje. Adiós. La, 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 la. Oh, qué guapa que estoy hoy. Deben ser las vacaciones que me sientan bien. Voy a prepararles un bañito a los chicos. Veamos. Un poquito de jabón. Y ahora agua. Bien. Parece que ya está. No la he puesto muy caliente. Porque con el calor que hace ahí fuera estarán más cómodos con agua fresquita. Chicos. Bebés. Ya podéis venir. El bañito está preparado. Bien. Yupi. Venga, para adentro. Guau, 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 guau. Hoy si queréis, os podéis quedar un rato jugando. Como estamos de vacaciones y mañana no vais al colegio, no hay prisa. Bien. Vale, vale. Con cuidadito, bebé Chase. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. ¿Qué tal el agua? ¿Está bien? Sí, mami, está fresquita. Hazme un huequecito que voy. Guau, guau, guau. ¿Qué ves, Kai? Eres un poco brutota. Guau, guau. Mami, ¿me traes el osito para que pueda jugar con él, por favor? Sí. Vamos a ver dónde lo has dejado. Aquí está, el osito de Chase. Aquí tienes, hijo. Yo se lo doy. ¿Qué hacéis? Mira cómo flota. Osito, flota, flota. Tengo otra paso. Chicos, os dejo aquí unas toallas para cuando queráis salir. Vale, mami. Os aviso cuando tenga la comida hecha. ¿Hacemos una guerra de pulpitos de agua? Vale. Pero mami dice que los pulpitos son para la piscina. Aquí podemos dejar el baño perdido. Bueno, pero si jugamos con cuidadito, no ensuciaremos el baño. Voy a buscarlos. Vale. Tienes para ti, hermanito. Vale. Y yo para mí. Ay, mi osito. Te he quedado aquí abajo, pobrecito. Ven aquí, osito. Tu osito ahora te quedarás aquí, ¿vale? Venga, que me empieza Baba Sky. Yo, yo, yo. Ahí va. Ahora yo. Toma. No me has dado, no me has dado. Y tú tampoco has aceptado antes. Me toca, me toca. Ya verás como ahora es cierto, ya verás. ¿A que no? Tú no tienes muy buena puntería, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué pasa, hermanita? ¡Detrás tuyo! ¡Mira, detrás tuyo! ¡Oh! ¡Si es un pulpo gigante! ¿Qué hace? ¡Oh, pulpo! ¡Está rompiendo nuestra bañera! ¡Oh! ¡El manito me quiere coger! ¡Pulpo! ¡Déjame el manito! ¡Oh! ¡Gugugaga! 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 ¡Oh! ¡Hacogido a mi osito! ¡Gugugaga! 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 ¡Quieres jugar con tu osito! ¡Gugugugú! ¡Gugugugú! ¡Oye pulpo! ¡Que vas a asustar a mi osito! ¡Guguguguglu! ¡Guguglu! ¡Guguglu! ¡Oh! ¡Mira! ¡Yo ha dejado al osito! ¡Oh! ¡Oh! Cuchi Cuchi Vaya, ahora ha cogido el Pulpito Cuchi Cuchi Pulpito, que estás dejando perdido el baño, se va a falar nuestra mamá Cuchi Cuchi ¿Qué hace? ¡Ha cogido el otro Pulpito! Cuchi 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 No, no, mami, no hemos ido Ha sido un Pulpito que ha entrado en el baño y quería jugar y ha puesto todo perdido ¿Cómo que un Pulpito? Cuchi 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 Nuestros dos Pulpitos Juguetes ¿Pero qué me estáis contando? ¡Eso no puede ser verdad! ¡Que sí, que sí, mami, que es verdad! No me gusta que os inventéis cosas ¡Que no nos inventamos nada, mami, que es verdad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chase! ¿Qué pasa? ¿Por casualidad no habréis visto un Pulpó? Es que Zuma y yo hemos ido a rescatarlo Se había enredado entre unas bolsas de plástico Lo hemos traído aquí para curarlo Pero se nos ha escapado Y ahora no sabemos dónde está ¿Has dicho? ¿Un Pulpó? ¿Ves, mami? Sí, papi, nosotros lo hemos visto No me digas, ¿lo habéis visto? Genial, porque llevamos ya un buen rato buscándolo Sí, papi, ha venido al baño Y se ha llevado nuestros Pulpitos de juguete Sí, y quería jugar con nuestros juguetes Vaya, un Pulpito Juguetón Bueno, bueno, chicos, ¿para dónde se ha ido? Tenemos que devolverlo al mar Que ahí es donde vive Se ha ido por ahí, por ahí ¿Por ahí? Sí, vale, genial, chicos Nos vemos en la cena Vale, papi, suerte Bueno, bueno, bueno En esta casa pasan cosas muy extrañas Chicos, pues vaya como ha dejado todo el pulpo Sí, mami Venga, chiquitines, salgamos del agua Que se nos va a enfriar la cena Cuau, 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 cuau Muy bien, así, bien sequitos Mami, este Pulpito no se ha dado un buen susto Sí, pero era bueno, quería jugar Otro día me llamáis a mí, chicos Podría haber sido peligroso Vale, mami Manitas ¿Os ha gustado el vídeo? Espero que sí Ha sido muy extraño ver un pulpo en nuestro lavabo ¿A que sí? Si os ha gustado Darle manitas para arriba Y compartidlo con vuestros amiguitos Y no os olvidéis de suscribiros al canal Nos vemos en la siguiente aventura ¡Adiós!